Música Eran dos tipos requete Eso es lo más importante que tenemos Y las cosas hay que cuidarlas Gente que dice, no, no, el matrimonio, hombre, yo me casé Había un cura, había un contrato, había vídeo y viaje Pero si no tiene nada que ver Y la relación con los hijos tampoco me van a querer por biología Las relaciones se tienen que cuidar Y para cuidarlas hay dos palabras Mira, yo el primer día de clase a mis alumnos Yo llego a clase con una planta Compro una planta, me gasto dinero y compro una planta bonita Con un cartel que pone no tocar y no regar Que los otros me dicen, ay caprofe y esto No, no, aquí hay mensaje Pero lo verán al final de la asignatura No tocar y no regar Pues claro, la asignatura empieza en septiembre pero pasan los octubres, los noviembre, los diciembre, los eneros ¿Cómo llega la planta en febrero? Pues hablé de la planta que había sido chulísima, verde, enorme Acaba siendo un palucho de mierda Dentro de una maceta Y entonces les pongo una pregunta grande en la pizarra que pone ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Es una pregunta que nos hacemos muchos A diferentes edades y en diferentes ámbitos de nuestra vida ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues lo mismo pasa con las relaciones ¿Cuántas relaciones de amistad eran fantásticas en su día? Y con el tiempo se han convertido en un palucho en una maceta O relaciones de pareja O relaciones con los hijos O con los padres Entonces, claro, a mis alumnos les explico Porque para eso sirve el experimento Les digo, miren señores En la vida hay una regla que se cumple siempre Que es el sitio común pero olvidamos Y la regla es Planta que no riegas Planta que palma Eran dos tipos rejetecitos Eran dos tipos medio chiflados Eran dos tipos...